Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Indicator Store. Y hoy les quería mostrar dos cosas. Una nueva versión del indicador Ichimoku. Bueno, para los que tienen la versión anterior, lo que tenemos nuevo en esta versión es que ahora todas las líneas son accesibles. En la versión anterior estaba faltando los últimos dos plots que se ven, el span A y span B. Para los que querían usar el span A y span B son estas dos líneas de la nube. Para los que querían usar el indicador para otra cosa, para otro setup. Este indicador tiene las líneas Tenkansen y Kihunsen, que son las líneas rojas y azul, que cuando se cruzan nos da una señal. Y esa señal puede ocurrir por encima o por debajo de la nube. Obviamente nos convienen las señales de compra, como esta por encima de la nube, las señales de venta por debajo. Y eso es lo que hace este indicador. Tiene esos parámetros. Y podemos pedirle que nos muestre señales fuertes. En una señal es fuerte cuando está por encima de la nube, una compra por encima de la nube. Por ejemplo, con flechas falsistas, quedaría así. A ver si encontramos alguna. Acá hay una compra, acá hay otra. Queda mejor, creo, sí, o más visible si elegimos el fondo. Y estas serían señales de compra. Las señales de compra, siempre por encima de la nube. Las señales de venta, a ver si hay alguna por acá. Esta señal de venta por debajo de la nube. Sí, la nube funciona como soporte. Ahora, obviamente también tenemos las débiles. No las estoy pintando acá, pero podemos llegar a tener una señal de venta por encima. Vamos a poner esas. Supongamos que no quiero las fuertes y quiero las débiles. Y dibujemos el fondo, que es lo más visible que se puede hacer. Estas serían señales contra tendencias. Acá una señal de compra, cuando en realidad tenemos a la nube actuando como resistencia. Esta señal de venta está por encima de la nube, pero no del todo. Está por encima de la parte de abajo de la nube. No es mala. Esta compra acá tampoco fue mala. El tema es que, bueno, el setup que hace este indicador, además de dibujar el Ichimoku, es detectar cruces entre la línea Tenkan-sen y Hun-sen. Y filtrarlas de acuerdo a este por encima o por debajo de la nube. Pero no son los únicos setups que podemos hacer. Podemos hacer un montón de cosas. El tema es que podríamos ocultar esas señales y filtrarlas con algo más o crear nuestras propias centrales. Nuestras propias señales. Ahí, por ejemplo, no tenemos ninguna señal. Y yo, por ejemplo, otra señal conocida es el cruce del precio por encima de la nube. Si hay una compra, por debajo de la nube, hay una venta. Hay muchas formas de operar esto. El tema es, este indicador trae señales ya establecidas, que son las que acabo de decir, el cruce de la roja con la azul, con esto de filtro, con la nube de filtro. Y si quiero hacer otra cosa, bueno, los plots están accesibles. Entonces, uno puede hacer cualquier cosa. Es más, podemos filtrar estas señales con algo más. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es mostrar cómo con Builder, y para los que tienen markers también, cómo con markers podemos usar las líneas de este indicador, o las señales de este indicador, y filtrarlas con algo más. Vamos a ver. Necesitamos ir a un Builder. Y este indicador tiene varios plots. Como vimos, con el botón del medio del mouse, podemos ver todos los plots que hay disponibles. Algunos son visibles, otros no. Por ejemplo, de arriba hacia abajo, el Chico Span, que es esta línea, es el Close desplazado 26 velas hacia atrás. Después tenemos el Tenkan Zen y el Ki Hun Zen, que son la línea roja y la azul. Después tenemos el Low Rated y High Rated señales alcistas y bajistas. Los cuatro plots que le siguen son cuando hay señales. Por ejemplo, si buscamos cuando hay una señal, ese valor que ahora dice NA, non available o no disponible, es porque no hay nada dibujado. Si buscamos algún cruce de estas líneas, por ejemplo, acá hay un cruce. Se vería ahí. Es un Low Rated A. ¿Por qué Low Rated? Y porque está por debajo de la nube, no está por encima de la nube. Acá hay otra señal. Y es un High Rated A. Es un cruce alcista con el filtro a favor. La nube está por debajo. Entonces, podemos acceder a las líneas. Podemos acceder a los cuatro tipos de señales. Compra y venta de alta... Con el filtro a favor. Y compra y venta con el filtro en contra. Y también tenemos ahí en gris, se alcanza a ver la tendencia, que está en 1. Y creo que esto significa cuando el precio está por encima de la nube. Cuando el precio está en el medio de la nube, como acá, Trend vale 0. Cuando está por debajo, vale menos 1. ¿Para qué nos puede servir eso? Y como filtro para otra cosa. Para otro setup. Por ejemplo, yo puedo copiar ese plot, el que dice Ichi Trend, y usarlo como filtro, porque en realidad me está diciendo si el precio está arriba de la nube, compremos o hagamos algo, lo que querramos. Y ya lo tengo todo calculado. Ya me está calculando si el precio está arriba de la nube o no. Y eso lo podemos usar para otra cosa. Y después tenemos los valores de la nube, que en la versión anterior no estaban disponibles. ¿Para qué lo queremos poder usar? Y, por ejemplo, para ver si la nube es de color verde o roja, por ejemplo. Porque si el span A está por encima o por debajo. Si está por encima, ahí vemos que es verde. Si está por debajo, es roja. En este caso, yo no le estoy dando importancia al color de la nube. En este indicador. Las señales son de compra, son a favor. Si están arriba, son en contra. Si están por debajo. Pero no me interesa si la nube es de color verde o roja. Acá la nube es roja, sin embargo, una señal acá arriba de compra es esta a favor de tendencia. Porque esto sigue funcionando como soporte. Por más que acá sea verde y acá sea roja. Pero bueno, si quiero saber el color, necesito saber los valores del span A y span B. Ahí me doy cuenta que el span A es menor. Entonces, esta nube es color roja. Entonces, en Builder, nueva estrategia. y esta estrategia que hagamos ahora la voy a poner a disposición de cualquiera que tenga el indicador como para que tengan una plantilla de cómo arrancar para lo que quieran hacer. Vamos a ponerle This Ichi Monju. Y vamos a trabajar a ver la cerrada. Y vamos a poner todos los parámetros que queramos tener a disposición para cambiar. ¿Sí? Porque recordemos que este indicador usa Donchions. El Donchions es un solo parámetro, la cantidad de velas. Y tenemos tres Donchions. Tenemos tres largos o cantidad de velas. El Donchions más largo es de 52 velas, el del medio es de 26 y el más rápido de 9. Después, más adelante, vemos qué significa esto. Pero en general los parámetros por defecto son estos tres. Lo que define el Ichi Moku son estos tres números. Nada más. Lo demás es todo visual. O sea, al Ichi Moku lo definen tres parámetros que son periodos de Donchions. Son tres Donchions distintos. Ahora, esos son nuestros tres parámetros principales de nuestra estrategia. Es algo que le queramos agregar algo más como un filtro, por ejemplo. Bueno, vamos a los parámetros de la estrategia. Siempre objetivo, algo que no quieren usar, pero en general yo siempre pongo un Target y también un Stop. Después, los parámetros asociados al indicador. Que mínimo, como mínimo, tengo los tres parámetros que dije. El rápido, mediano y lento. Vamos a ponerle periodo lento o no, primero rápido que es nueve. Después, el otro es 26 y el que le sigue es 52. y medium. Este lo hacemos de 26. Pero el hecho de ponerlo acá como parámetro quiere decir que lo vamos a poder cambiar desde los parámetros y además los vamos a poder optimizar. Y finalmente el lento period slow es 52. Si queremos agregar algo más ajeno al indicador, por ejemplo, la pendiente de una regresión lineal. Bueno, ¿qué periodo de esa pendiente? Lo pondríamos acá. Vamos a ponerlo como ejemplo pendiente del filtro. Filter slow Supongamos que usamos como filtro la pendiente de una regresión lineal, una media, lo que sea. Y vamos a ponerle algo lento, tipo, no sé, 200 velas. Entonces, ya tengo algo mejorado a esto. Ya tengo algo que además de usar el Ichimoku también está mirando algo más. Bueno, ahora, luego, pasamos a la lógica. De la lógica tengo la posibilidad de decir, yo quiero las señales que me da este indicador. Por ejemplo, las de alta eficiencia o las que están a favor de tendencia, las strong. Esta. Supongamos que eso es lo que yo quiero automatizar. Si fuese eso, lo único que yo preciso decir es que este plot tiene valor. Entonces, tengo que decir que el indicador y esto que digo es válido para cualquier indicador, no solo esto. Cualquier indicador que muestre una señal con un plot, entonces, lo único que tenemos que decir es que ese plot no es cero. Existe, está en algún precio y no me interesa en qué precio está dibujado. Entonces, sería TIS Ichimoku que es la última versión, no la anterior. Acá tendría que poner todos los parámetros que vimos que la estrategia nosotros le pusimos parámetros. Para el rápido sería periodo sería periodo Para el mediano sería medium y para el lento slow. Esos son los únicos tres parámetros que tiene el Ichimoku. Además, tengo acá un montón de plots. ¿A cuál plot quiero mirar yo? ¿Alguna de las líneas o alguna de las señales? Supongamos que quiero ver esto. Estas de acá son las señales de compra de alta eficiencia o las High Rated HR Serial Signal High Rated A ¿Sí? ¿Y qué es lo que me tengo que fijar? Que esto exista que no sea igual a cero. Entonces Not equal Miscellaneous Numerary Value 0 Esto es válido para cualquier indicador. El reversal cualquier indicador que dibuje un plot como señal lo único que tengo que fijarme es que ese plot no sea igual a cero. Si no es igual a cero quiere decir que hay algo en algún precio dibujado. Podrá ser un punto un triángulo lo que sea. Pero plot no objetos plots Entonces si quiero ver si esto está funcionando bien ¿Sí? Porque no estoy seguro de que lo que estoy haciendo está bien Antes de poner una orden yo sugiero primero verificar de que realmente está haciendo lo que pensamos. Así que lo más fácil de dibujar es cambiar el color de fondo lo que estamos haciendo acá. Vamos a decirle que acá al final de todo está SetBackGramColor este color no sé pongámosle un azul oscuro así se va a resaltar con este y se deberá sola par ¿Sí? Y esto lo compilamos y ahora lo se lo aplicamos estrategia a este chart abajo estrategias a la estrategia yo la puedo agregar al chart aunque esté desconectado lo que no voy a poder es habilitarla ¿Sí? Esto de acá va a aparecer en gris entonces está dentro de no acá no la acabamos de hacer recién y le pusimos de nombre TIS Ichimoku esta le dejamos todos los parámetros por defecto y la habilitamos ¿Y qué hizo? Pinto las señales que yo ya tengo las tenía de antes ¿Sí? Ahí vemos que la puedo deshabilitar o habilitar desde el control center y está pintando las señales que yo ya tenía Ahora yo dije agreguemosle un filtro que el indicador no tiene filtro ¿Sí? Por ejemplo agreguemosle no sé una regresión lineal vamos a probar una linreg esta de 100 a ver cómo queda ahí y supongamos que decimos que solamente quiero comprar cuando la pendiente de esta línea es alcista ¿Sí? Posiblemente acá no tenga señal no lo sé vamos a ponerle otra otro periodo para que haya más variedad 50 a ver cómo quedaría 50 es muy ruidoso la idea de un filtro es que la línea sea suave ¿Sí? Vamos a ponerle 150 bueno ahí ya da casi comprando siempre tal vez esta no ahí posiblemente esta no de habrá que ver acá hay algunos casos vamos a ver ahí cómo da cómo le pongo ese filtro yo porque el indicador no tiene ese filtro entonces acá lo único que me estoy fijando es que el indicador en el plot de la señal de compras exista es no sé igual a cero pero le podría decir ahora que además la pendiente de la regresión lineal del periodo que le especificamos acá sea positivo para comprar ¿cómo pongo eso? le diría que bueno el indicador de regresión lineal o el que yo quiera elegir en la vela actual es mayor que una vela atrás porque está yendo para arriba así que pongo indicador linreg este periodo es parámetro de entrada es el último que le agregamos filter slope y en la vela actual es mayor que todo lo mismo pero una vela atrás entonces indicador linreg también el mismo periodo y acá una vela atrás entonces si el mismo indicador es mayor una vela atrás que una vela atrás está yendo para arriba vamos a ver cómo queda listo y ahora habilito y todas casi todas las señales me dan menos esta porque estoy usando un filtro de 200 vamos a ver cómo queda el filtro de 200 porque si no no tiene sentido que esta no aparezca 200 y claro para una regresión lineal de 200 la regresión lineal viene bajando acá entonces no tiene sentido comprar por eso acá no compra acá sí acá sí acá sí y acá también entonces muy fácilmente con un indicador que nos dibuja señales más el filtro que nos dé la gana agregándole los parámetros que nosotros querramos ya tenemos automatizado un indicador con condiciones adicionales y ahora las podemos optimizar con el strategy analyzer me podrán decir cómo hago las ventas una vez que ya tenemos hechas las compras las ventas es mucho más fácil porque duplicamos botón derecho duplicar y damos vuelta a todo para la señal lo único que yo preciso es mirar al otro plot le doy doble clic del lado izquierdo tenemos al ichimoku y tengo que mirar no al hr up sino al hr down no es igual a cero o sea hay señal y el filtro la regresión lineal la quiero que en vez de subir que vaya bajando entonces cambio nada más que un signo en vez de mayor menor y acá bueno le puedo cambiar el color poner drawing background color algo este color rojo no sé si es muy oscuro lo compilamos y tenemos ahora un ichimoku modificado pero son las señales originales del ichimoku son las señales que el indicador da vamos a deshabilitar y habilitar de vuelta ahí tenemos compras y en algún lugar debe haber ventas ahí hay una venta el indicador estaba pintando esto vamos a ver acá hay varias esta por ejemplo tendría que estar esta y esta sí porque la regresión lineal viene bajando esta no sé no no porque viene no viene bajando debe estar casi subiendo entonces nos sacamos de encima esta y esta ahora me podrán decir bueno pero el indicador está bien pero no me gustan esas señales quiero otra cosa distinto quiero no sé comprar cuando el precio cruza la nube completamente distinto nada que ver entonces me sirven las líneas pero no las señales entonces desactivemos esto ¿cómo puedo hacer una señal que dispare por ejemplo ahí cuando el close cruza la nube o acá cuando el precio cruza hacia abajo la nube y bueno teniendo acceso a todas las líneas puedo hacer cualquier cosa acá tal vez se complica porque yo no sé cuál está arriba y cuál está abajo ¿sí? por ejemplo cuando me fijo que el precio cruce por encima de la nube ¿a cuál línea miro? ¿a esta o a esta? y tendría que decir primero que esta línea está más arriba que la otra y que el precio cruza por encima a esta que es el Senkou Span A es el Span A entonces el precio cruza al Span A y además Span A es mayor que Span B tengo compra para venta sería al revés este es el Span A que está por debajo del Span B y además el precio le cruza por debajo al Span B ¿podríamos hacer eso? ¿qué tan fácil o difícil puede ser? vamos a dejar esto bueno esto si lo quisiéramos completar esta era la estrategia anterior acá además de pintar en azul le tendríamos que decir que compre enter long y al otro además de pintar en rojo le tendríamos que decir que venda enter short ¿sí? y ahora como pusimos órdenes tendríamos que decirle también que pongo un target y un stop así que siguiente paso un target en ticks definido por el parámetro target y un stop en ticks definido por el parámetro stop y eso sería todo compilamos vamos next finish y ahora además de pintar debería poner órdenes vamos a probar eso si ahora habilitamos debería poner órdenes ahí vemos que están las órdenes si no se llegaran a ver botón derecho botón derecho data series abajo de todo plot executions tiene que estar en text and marker si no les quedaría así do not plot no se ve nada ejecuta órdenes pero no las muestra así que esto puesto acá muestra las órdenes bueno esta sería la estrategia de aprovechar las señales que el indicador pinta y agregarles un filtro que el indicador no tiene ahora la segunda instancia sería usar las líneas que el indicador genera ignorar las señales de ese indicador y crear algo completamente nuevo si por ejemplo que el precio el precio cruce por encima de esta nube el close está por encima mientras que acá está por debajo ¿cómo hago eso? bueno vamos a hacer una copia de la estrategia que hicimos recién new strategy builder vamos en lugar de nueva estrategia vamos a hacer una copia de la que hicimos recién así ya tenemos casi todo preparado sería TIS Ichimoku esta vamos a grabarla como TIS Ichimoku 2 y ahora las señales son algo completamente fuera de lo normal o al menos no es lo que hace el indicador ¿cómo haríamos? le podemos dejar el mismo filtro ya que lo tenemos hecho si o no vamos a por claridad vamos a quitarlo el filtro acá no me lo va a dejar quitar porque la variable está en uso si entonces tengo que quitar toda mención de filter slow ahí para recién poder quitar la variable entonces acá que tengo definido target stop y todos los parámetros del Ichimoku pero lo que quiero ahora es una señal completamente nueva entonces como estamos probando quitémosle las órdenes así no hacemos no hacemos lío y vamos a ver si esto funciona ¿cómo hago? primero para no confundir vamos a hacer que el indicador no dibuje nada porque ahora nuestras señales son distintas ahora mi señal va a estar acá y acá y de vuelta acá entonces que no dibuje la señal fuerte y que tampoco dibuje la señal lenta porque el indicador solo lo voy a usar para saber dónde están sus líneas ahora vamos a compras en compras yo preciso que el indicador el precio que el precio esté por arriba del indicador Ichimoku el span A entonces a ver si esto me sirve esto que ya tengo puesto acá creo que no no porque esto lo quisiera de este lado yo quiero que el close sea mayor que el Ichimoku así que acá del lado izquierdo tengo que decir que el precio close en la vela actual es mayor que en realidad podríamos decir que le cruce que cruce esta línea así que cross AB y del lado derecho tengo que poner el span A ¿de dónde lo saco? bueno vamos al indicador ese sería el TIS Ichimoku la última versión ¿por qué digo la última versión? porque la anterior no estaba vamos a ver acá tengo todos los plots tengo el span A y el span B pero si voy a la anterior la versión anterior no está eso llega hasta el tren nada más bueno en esta versión ahora sí está todo acá ahora acá sí elijo cual plot yo quiero el span A entonces el precio le cruzó por encima al span A pero además la nube es verde o sea el span A es mayor que el span B y no nos olvidemos de ponerle los parámetros a esto porque estos no son números fijos son números que el usuario quiere cambiar desde los parámetros de la estrategia así que acá va el rápido fast acá va el medio medium y acá va el slow slow listo ¿por qué quiero poner que el span A sea mayor al span B porque si no este es el span A acá está arriba lo cruzo al cista acá está abajo si el precio cruza por acá no me interesa no quiero un cruce acá quiero un cruce acá arriba entonces le tengo que decir que el span A es mayor al span B así que el indicador puedo aprovechar esto esta lógica del lado derecho ya tiene al span A vamos a copiar y pegar entonces ahora del lado derecho tengo el span A y del lado izquierdo tengo el precio no del lado izquierdo yo quiero al span A indicador Ichimoku le tengo que volver a poner los parámetros el slow medium fast en la vela actual pero yo quiero que sea mayor el span A que el span B span A mayor que el span B ok y esta sería ahora mi señal de compra vamos a borrar la señal de venta siempre es más fácil hacer todo de vuelta lo duplicamos y ahora mi señal sería cruce bajista siempre el cruce del span A acá estoy cruzando el span A hacia abajo acá lo estoy cruzando hacia arriba pero acá el span A está arriba del span B acá está debajo entonces para ventas en vez de un cruce alcista es un cruce bajista que es un cruce below para la segunda condición el span A en lugar de ser mayor es menor el span B y acá cambiamos el color acá no me deja hacerle doble clic cambiarlo porque estoy en una versión beta de NinjaTrader así que no tengo más remedio que quitarlo y agregarlo setback grand color y vamos a ponerle algo color rojo funcionará veamos compilamos y ahora acá le ponemos la otra estrategia la nueva no 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 esta sería la Tiz Ichimoku 2 y la habilitamos y ahí tenemos cruce alcista otra vez cruce alcista porque tengo dos cruces alcistas acá porque hay un cruce un cruce es cuando el close en una vela está por debajo y después está por encima o sea acá tengo un close acá le encontró close el close lo cruzó hubo un cruce alcista obviamente el que más me interesa es este acá tengo dos cruces bajistas cruza este vuelve a subir y vuelve a cruzar esta sería una señal no convencional lograda a través de un indicador que dibuja todas las líneas pero no pinta esas señales entonces yo con Builder puedo hacer cualquier cosa puedo automatizar las señales que ya trae ese indicador o incluso cambiarlas hacer algo completamente nuevo y obviamente optimizar todos los parámetros y veamos ahora ¿qué se podría hacer con con markers de todo esto? porque como vimos con markers uno puede automatizar señales de un indicador que ya existe por ejemplo recién vimos este indicador le podríamos decir que pinte las señales fuertes estamos de vuelta como al principio ahora yo quiero automatizar esto con markers ¿qué hago? las tengo que copiar entonces voy a indicador marker copy no voy a hacer solamente las compras ¿sí? y le pongo de nombre no sé go long le digo que es una señal una faz signal y acá en impulsar le digo qué es lo que tiene que copiar y acá vamos a buscar el mismo plot que recién pusimos en markers entonces vamos a aquí vamos a lichimoku le ponemos los parámetros que querramos y le decimos cual plot y yo quiero high rated up le doy ok y podría poner que las dibuje las señales estamos seguros de que sea bien visible ahí se ven los puntos y ya está ahora directamente están grandes porque las puse las exageré nada más que para ver dónde están las puedo ocultar si quiero ahora lo único que hago es ir a un markers y ejecutar eso vamos a markers y le digo que me automatice go long go long es la que acabo de crear acá go long esto es go long es el nombre de la fast signal y markers ejecuta eso hace falta algo más y si hace falta seleccionar un ATM y seleccionar una cuenta aquí abro el chart trader elijo un ATM cualquiera por ejemplo no sé cualquiera de los más los ATMs si pueden ver en videos anteriores tienen muchas posiciones cada posición con sus target y sus stop trailing stop todo se puede configurar dentro de un ATM puedo poner un ATM bien complejo y hacer clic acá para decirle que markers ejecute estas señales usando este ATM elijo una cuenta y ponemos acá donde está la cuenta y ahí empezaría a ejecutar esa cuenta quiero ejecutar todas las compras todas las compras todas las compras y todas las ventas le agrego también las ventas ahora está pagado lo pongo en automático y ya a partir de ahora ejecuta todas las compras y todas las ventas si lo pongo en semi automático va a ejecutar la siguiente compra y se va a pagar la siguiente venta y se va a pagar o sea que si yo estoy acá y me interesaría comprar de vuelta pero nada más que comprar le digo que compre en semi automático y va a ejecutar la siguiente compra y esto se va a pagar entonces me deja el control a mí para que yo haga lo que quiera ahora ahora supongamos que lo quiero filtrar quiero filtrar como hicimos recién con Miller quiero filtrar por esta línea y obviamente la preciso copiar esa línea vamos a copiarla es una regresión lineal ¿no? sí una regresión lineal de 200 así que otra vez un copy le pongo a esto un nombre por ejemplo linreg no le digo que es una fast signal porque no es una señal es una línea ¿sí? entonces acá no se pone esto y en input series elijo el indicador ¿qué indicador es? es una linreg de 200 y le doy ok y aplicar ahí ve que se superpone los puntos azul correspondientes al copy si me molestan lo puedo hacer más grande más chico lo puedo poner de 10 así se ve bien grande lo puedo poner de 1 o lo puedo directamente ocultar no mostrar o lo que yo a veces hago que también funciona es mostrar solo la línea y quitar la línea original ¿para qué la quiero? la linreg si no la preciso la estoy copiando y la estoy mostrando así que esta la puedo quitar y me quedo solo con el copy no me gusta como aparece vamos a ponerlo en formato línea en color negro así queda exactamente igual un poquito más oscura ahí entonces ahora esto es la línea copiada la regresión lineal copiada ¿y cómo puedo filtrar ahora? y tengo varias opciones puedo filtrar que solamente aparezcan las señales que cumplan la pendiente o decirle a marques que filtre si yo le digo a markers que filtre podría ponerlo directamente así a la línea esta se llama linreg ¿sí? entonces en markers le podría habilitar los filtros y decirle que solo compre si linreg en la vela actual es mayor que linreg una vela atrás el mismo filtro para ventas pero al revés menor ¿y qué se ve? acá vemos compras están habilitadas ventas están deshabilitadas ¿por qué? porque la línea negra va para arriba entonces estando el filtro habilitado solamente va a tomar señales de compra no va a vender y si quiero ignorar el filtro lo puedo apagar desde acá este es un método el método en que las señales se pintan todas todas las señales son visibles pero acá me está diciendo markers si las compras están habilitadas o no las ventas están habilitadas o no según el filtro yo también podría hacer que no usar este filtro y que solamente me muestre las señales filtradas eso después por ahí lo vemos en otro video e incluso más pero esto ya es tema para otro video si no tengo el Ichimoku lo único que tengo es el copy de la señal del Ichimoku y el markers para ejecutarla y el copy de la línea que uso como filtro pues eso solo alcanza no queda bien porque no se ve la nube pero las señales las está copiando incluso más pero es tema para otro video si no tengo el Ichimoku directamente y solo tengo markers podría yo calcular las líneas del Ichimoku porque son Donchins así que en el próximo video vamos a ver cómo calcular las líneas del Ichimoku que creo que ya tengo un video al respecto pero Donchins tenemos el Donchins viene incluido o Ninja Trader así que solamente estamos usando la línea del medio de 9 26 y 52 todos los parámetros que querramos usar y con eso podemos hacer todo con eso y markers tema para el próximo video bueno espero que este video les haya resultado interesante cualquier duda o comentario me pueden encontrar en el chatroom les recuerdo que también estamos haciendo cursos de Ninja Script donde vemos builders Ninja Script markers y optimización de estrategias para más info me encuentran en el chatroom les repito el chatroom es gratuito la info para loguearse están en la descripción de este video muchas gracias a todos hasta luego